Dolor de amor Tu adiós me dio Y también mató En mí la ilusión Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podría cerrar Nunca jamás Dolor Era el amor más grande del planeta Recuerdo cuando te decía Y princesa Como olvidar tanta belleza Te juro que aún sigues En mi cabeza En mi pensamiento Te llevo dentro Como olvidar aquellos momentos Aquellos días de felicidad Te pido que vuelvas a tu lado Quiero estar Pues te quiero amar Y te quiero adorar Yo te prometo No te voy a lastimar Al contrario Te voy a cuidar Me voy a proteger Pues eres mi mujer Lo que siempre quise Lo que siempre anhelé Sé que suena raro Que hoy te esté cantando No tengas miedo Yo no estoy jugando Yo no estoy jugando Te amo Tu adiós me dio Y también mató En mi La ilusión La ilusión Mi madre dijo Que está cuidando A tu abuelita Me dice que te extraña Y mi corazón En mil pedazos Se destroza Adiós amor Si me vaya bien Yo de nuestro hijo Cuidaré Si el próximo será Nada Te puedo escuchar Una bendición A mi lado Quieres Te a dejar Este no tan cruel Nuestros mismos Tengo que separar Estos momentos felices En mi memoria Estarán grabados Esos no voy a agarrar Por nuestro hijo Maduro Me voy a Refrutar Adiós Adiós